Gracias muchachos, aquí me encuentro con Mininova y por supuesto todos vimos esa lucha, ¿no? Perdiste contra Minimax y también perdiste la máscara. ¿Cómo te sientes sobre eso? María, ¿cómo quieres que me sienta? La máscara era lo máximo para mí. La perdí. Yo pedí una oportunidad, se me dio, demostré lo que yo no era capaz, pero me tocó nada de perder a María. Yo te vi que estabas bastante enojado, bastante triste, y bueno, ¿qué? ¿Minimax? Mininova, quiero que volvamos a ser amigos. Lo que pasó entre tú y yo, quiero que se olvide todo. Quiero que volvamos a ser parejas como antes. ¿Qué quieres decir, Mininova? María, me siento confundido, Minimax. Disculpa. ¿Qué va a pasar, Minimax? A ver, que vaya a pasar. Cuando regresemos el esperado combate entre Miguel Pérez y el merenguero, Sabio Vega ser el árbitro especial, aquí y hoy, en No Superas. Amigos, y seguimos con el único programa que les ofrece las mejores emociones de la lucha libre del mundo en nuestro idioma español. ¿Quién más? Los Superastros. Soy su amigo Marcelo, quien, como ustedes, espera ese gran encuentro entre Miguel Pérez y el merenguero, con un árbitro muy especial, Sabio Vega, con quien hablaremos más tarde. Ahora quiero hablar de algo mucho más importante, que es King of the Ring, el Rey del Ring, que es el próximo gran evento que la Federación Mundial de Lucha prepara para ustedes. Se enfrentarán el actual campeón, el Undertaker, contra el campeón de la gente, La Roca. Es un combate muy especial, pero más especial es este de desventaja entre Steve Austin Stone Cold y padre e hijo Vince McMahon y Jake McMahon. Dos contra uno, donde el primero que trepe la escalera y logre tomar el título de propiedad de la federación, se convertirá en el dueño exclusivo de todo. El campeón se lo lleva todo. ¿Qué va a pasar? Este de desventaja, dos contra uno, también se enfrentarán por el reinado. Los ocho mejores, los clasificados son... Billy Gunn se enfrentará contra el actual rey, Cam Chamrock, quien intentará repetir su reinado este año. También, Big Show se enfrentará contra Kane. El perro del camino se enfrentará con alguien que podría ser por primera vez la reina, y es Shaina. También el violento Holly se enfrentará a X-Pac. No lo olviden, el Rey del Ring, King of the Ring. Pero ahora quiero hablar con mi amigo Sabio Vega. Amigo, hiciste lo imposible por impedir este combate. Ni tú ni los árbitros pudieron hacer nada. ¿Qué te parece? Así mismo, Marcelo. Primero que nada, saludo. Tremenda guerra que llevan estos dos señores, estos dos hermanos. El referee no pudo controlar, ya tuviste. Lo empujaron, lo tiraron al suelo. Yo me tuve que meter a tratar de controlar la situación, y estaba fuera de control. Quiero hacerte una pregunta que todo el mundo quiere hacerte. Tú vas a ser el árbitro especial, y los conoces a ambos muy bien. ¿A quién vas a favorecer? Marcelo, a nadie. Aquí yo voy a él, como árbitro, como ya tú ves, las rayas negras y blancas, y voy al que gane. El que gane, el primero que cubra al otro, ese va a ser el ganador. Estoy neutral. Bueno, amigo Sabio, te deseo suerte, porque sé que la vas a necesitar. Hermanos, ha llegado el momento de la verdad. No hay más palabras, no hay nada más que decir, sino sentarnos y ver qué va a pasar. Con los ex amigos. ¿Qué es el menenguerón? ¿A quién le va usted? No me lo diga. Yo también tengo mi favorito por ahora. Disfrutemos el combate. Sabio, a ver, ¿qué? Mírame a los ojos cuando digas mi nombre. Y aquí se enfrentan un par de ex amigos, ex muricuas, ex hermanos, y Sabio va a ser la autoridad en esta lucha. Y yo tengo información confidencial, Carlitos, que Sabio Vega le va a hacer trampa al merenguero, que está completamente en favor de Miguel Pérez. Y eso lo dijo alguien muy confidencialmente. Pero oficialmente, Sabio Vega ha dicho que va a ser un árbitro totalmente neutral. Hugo, ¿cómo puedes decir eso? Sí, pero es que le tienen mucha envidia al merenguero. El merenguero lo ha comentado. Aquí viene el más peligroso del Caribe. Pero con ritmo, eso sí. Merengue, merengue. Ese es tu favorito, ¿verdad? El hombre tiene su ritmo y tiene su fanaticada. Y de la tierra del merengue, el merenguero. Pero va a tener que cambiar de merengue porque siempre canta lo mismo. Es que esa petición popular, el público de división dice otra, otra, otra vez que repita la canción. Bueno, y aquí las cosas van a ser diferentes. Parece que la vez pasada de castigarse mutuamente. El sueño del súper coquilla, Miguel Pérez. Se llevó a faltarle el respeto al árbitro para aquí. No van a poder faltarle el respeto a un individuo con mucha experiencia en la lucha libre que fue Sabio Vega. Entra Miguel Pérez, decidido. Y atángana. ¿Te diste cuenta? Sabio Vega distrajo al merenguero. Como dice, por favor, catapulta. Y eso sí que duele. Miguel Pérez de inmediato en control. Vamos, merenguero, que tú puedes. Le dieron. Y le vuelven a dar y no son consejos al merenguero que está haciendo trampa apoyándose en la cuerda inferior. Muy bien, Sabio Vega se da cuenta. Oye, Sabio, ¿qué estás haciendo? Y aprovecha rápidamente la distracción, Miguel Pérez. Lo tiene uno, dos. Se salva por un pelito el merenguero. ¡Wow! ¡Qué lazo al cuello le propina Miguel Pérez! Y patada la hora que lo saca del ring. Está peleando con un enemigo y con un traidor el merenguero. Volando Miguel Pérez. ¡Qué plancha! Hay que decirlo, fue espectacular en su ejecución. Pero tiene que regresar pronto el ring. Cuidado con la cuenta. Oye, es que Miguel está rompiendo todos los reglamentos de la federación. Miguel Pérez al ataque. Y qué ganas de vencer que tiene. Es obvio, se le notan. Miguel Pérez. Está aplicando contra Lona. Espérate, ¿qué va a hacer? ¿Lo viste? No, así no, Miguel. ¿Qué vas a hacer? Esto es descarado, esto está bien descarado aquí. Con una silla y le impide utilizar Lazario Vega. Y lo atacó golpe bajo. ¿Qué golpe bajo? ¿Qué golpe bajo? Le quedó de propinar el merenguero. Y el árbitro no se dio cuenta. ¿Tú estás viendo la misma lucha que yo estoy viendo? Claro que sí, Hugo. Yo vi un golpe limpiamente ejecutado al área dominal. En las entrepiernas de Miguel Pérez. ¡Qué chismoso! ¡Eres igual que Marcelo! Extrañadísimo el árbitro, pero la acción continúa. Tremendo pisotón por parte del merenguero. Ahora sí. Se cambiaron las cosas a su favor. ¡Uy! En el pecho y en el costado de la cara. Un par de patadas para Miguel Pérez. Y ahora lo sacan entre la intermedia y la superior. Y otra vez lo detiene. Sabio Vega. ¿Qué es esto, señor árbitro? Sabio Vega llamándole la atención. Y cuidado que no se te vaya la mano, merenguero. ¿Cuánto le habrá pagado Miguel Pérez a Sabio Vega para que se robe este combate a favor de él? El merenguero ahora sí va a tratar de aprovechar la ocasión. Un azote a Miguel Pérez. Tremendo enlazó el cuello. Y el merenguero está haciendo bailar a Miguel Pérez a su ritmo. Yo creo que ahora sí lo tiene. Se le va a cobrar su certero. De en el blanco. El merenguero lo tiene. Le cuesta en uno, en dos. Y no. Todavía no. ¡Qué corteo más lento que Robo! Estamos de regreso en los Super Astros. Con las estrellas de la Federación Mundial de Lucha a través de Univision. Y continúa el castigo en el centro del ring aplicado por el merenguero. Carlos, ¿y por qué no lo explicas al público? Está el evidente que trató de escaparse Miguel. Pero la maestría del merenguero, el merenguero se lo impide. Pero la está tratando de contraatacar con el codo muy bien Miguel Pérez. Se lo quita de encima, pero tremenda zancadilla que le acaba de aplicar ahí el merenguero cuando venía con impulso de las cuerdas Miguel Pérez. ¡Querían lucha! ¡Tomen lucha! ¡O vaso brutal, devastador para Miguel Pérez! El merenguero en control. Dominando en agresividad, azotando a Miguel Pérez. Lo vuelve a castigar en la zona intermedia y tremenda patada en el costado de la cara. Hace que se doblegue el oponente, luego lo castiga el compadente de castigos. Está en control del combate el merenguero. Y esa derecha entró como la banderilla. Bien, el lomo de Humiura. ¡Uno, dos! ¡Cuidado! Ese conteo tan lento, mira. ¡Uno, dos! ¿Qué es eso? Pero Hugo analiza también, la cobertura fue muy pobre. Bueno, pobre o no, el árbitro está a favor de Miguel. Se distrae el merenguero, paquetito, toca de espaldas. ¡Uno, dos! ¡Oh, cerquita estuvo Miguel de la victoria! ¡Merenguero cuida, que el sabio se ha vendido! Ataque el merenguero ahora, tremenda patada en la cara que recibe Miguel Pérez. Refugiándose en las cuerdas. Esto es inautismo, esto es un rumbo que le están haciendo al merenguero. Y mira, el merenguero ahí, aplicando un castigo totalmente ilegal en las cuerdas a su rival. El árbitro le llama la atención y con razón al merenguero. Y está mordiendo el merenguero Miguel Pérez, ¿no viste eso? ¡Qué mordida! Oye, ¿por qué tú no te pones unos anteojos o algo, Carlos? Ataca el merenguero Miguel Pérez en la esquina, lo azota contra la opuesta. Arriba, se quita Miguel Pérez, se castigó el solito. ¡Qué error cometió el merenguero! ¡Esto puede cambiar el panorama del combate! Y en efecto, con un pulmón nuevo. Remosado en energías, Miguel Pérez vuelve al ataque. ¡Wow! ¡Castigo! Estrellándole la cara al merenguero en un par de oportunidades. Y una tercera también contra el protector en la esquina. ¡Eso es prohibido! Lo tiene, lo va a azotar, lo lanza contra la esquina. ¡Puesa, lazó al cuello! Y mira cómo queda. ¡Wow! ¡Potadita atrás y adelante y lo puso a volar! ¡Que lo descalifiquen! ¡Esa fue una potada de Paul! Miguel Pérez buscando la victoria. Otro estrellón de la cara al merenguero contra la esquina. Entra un par de derechazos y otro más. Y vuelve y toma. Ahora finalmente Xavi interviene. ¡Cuidado al merenguero! ¡Tiene el cuido! ¡Va a castigar! ¡Qué es el Xavio! ¡Oh no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por pillo! ¡Xavio! Xavi acaba de cometer tremendo error. ¡Sí! Porque le quiso pegar al merenguero y falló. ¡Cuando le quitó el cuido el merenguero golpeó a Miguel Pérez! ¡Cuesta! ¡Cuesta! ¡La cuenta en uno, en dos! ¡Sí! ¡Lamentablemente! ¡Llega a tres! ¡El merenguero! ¡Lo está viendo! ¡Lo quiso contar! ¡Pero Carlos! ¿Por qué no lo demostramos al público? ¡Lo que hizo Xavi quiso agreder al merenguero! ¡Vamos con la repetición! ¡Por favor! No sé qué está diciendo el merenguero, fue el primero que trató de utilizar el cuido como arma y lógicamente, por accidente, Xavi ove que golpeó a Miguel Pérez. ¡Le pasó por pillo! ¡Y ahí está la victoria del merenguero! ¡Pum! ¡Traposo! ¡Oh! ¡Soy que no! ¡No! 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 Gracias.